Los vecinos de Aguasarcas y lugares aledaños se verán beneficiados con la construcción de la nueva sede de área y la cual podría estar lista en al menos dos años. Según la Dirección Regional de la Caja Costarricense de Seguro Social, la licitación del anteproyecto saldría más tardar esta misma semana. Por esta razón, instan a las empresas constructoras de la región para que estén atentos y puedan concursar por este importante proyecto. Aquellas empresas que tienen expertise en construcción de obras, diseño de obras de gran tamaño, porque esta va a ser una obra de 5.000 metros cuadrados, se les invita a participar y ojalá que sea el recurso de la región. El área de salud será tipo 1, tendrá un área estimada de construcción de 5.150 metros cuadrados y un costo aproximado de 16 millones de dólares, financiados por el Banco de Costa Rica. Además, al contar con más espacio, podrán ofrecer otro tipo de servicios médicos, con los que actualmente no cuentan como psicología, medicina familiar y nutrición. La finalidad de la institución es darle comodidad, calidez al asegurado y la meta es favorecerlos siempre, cada vez que hay un proyecto nuevo. También se está presentando la oportunidad para la introducción de nuevos servicios que los que en este momento el área de salud no ha podido dar, entre ellos por el motivo del latinamiento, pero se van a dar servicios nuevos y también con esto también se logra la comodidad de confort para los trabajadores. El proyecto está previsto para que inicie su construcción en agosto del 2023 y finalice en diciembre del 2024. El proyecto está previsto para que en el futuro del 24.